hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos nuevamente a mi canal y a un nuevo vídeo amigos el día de hoy voy a estar haciendo dos macetas totalmente diferentes a lo que acostumbro hacer en esta ocasión voy a estar ocupando moldes de vidrio si amigos voy a estar ocupando estas dos peceritas para el molde exterior para el molde interior voy a estar ocupando estos dos vasos de plástico y el motivo de hacerlo con este tipo de moldes es porque desde hace tiempo tenía las ganas de hacer estas macetas en forma de esfera y no encontraba ningún molde que me gustara para hacerlo la verdad que esto fue lo que más se acercó y creo que van a quedar muy bien la única desventaja que tengo con estos moldes amigos es que no los voy a poder reutilizar pero no importa ya que pues estos estas peceritas son muy económicas y no es mucho lo que se va a perder y pues bueno amigos entonces estos van a ser nuestros moldes les voy a mostrar el material que voy a estar ocupando en esta ocasión y es marmolina blanca cemento blanco y algunos pigmentos en polvo ya que el acabado que le voy a dar a estas macetas va a ser de algunos colores mezclados para cada una de ellas entonces pues bueno acompáñenme a ver el proceso espero que les guste el vídeo que puedan hacer sus macetas y pues vamos pues bueno amigos aquí lo único que le voy a hacer a los moldes es este le quiero poner una un pedacito de este de manguera aquí en la parte de abajo para que sea como el drenaje verdad esto me va a ayudar para que al final haga el orificio más fácil y también para determinar el grosor que quiero en el fondo sale entonces solamente para eso me va a servir esta es otra manera de poder hacer el el drenaje antes de pues antes de que esté seca no y no hacerlo con el taladro al final y yo voy a dejar un fondo más o menos de dos centímetros sale entonces lo voy a cortar a dos centímetros voy a calentar voy a poner a calentar también esta pistolita de silicón para pegarla sale y vamos a cortar dos iguales así nada más sale una para éste eso quiere decir que va a quedar más o menos así así otra cosa que voy a hacer también que les voy a poner un poquito de de este de aceite por dentro nada más así y así amigos entonces de esta manera ya podemos meter aquí los el bote y ahí tenemos automáticamente el fondo que queremos para esto voy a ocupar dos de marmolina por una de cemento sale dos medidas de marmolina por una medida de cemento y vamos a revolverla recuerden amigos que es bien importante que todos los materiales se integren esto quiere decir que pues hay que revolver bastante bien la mezcla en seco pues para revolver bien todo verdad que todo se integre perfectamente entonces aquí tengo mi mezcla base que es solamente marmolina y cemento y entonces pues bueno amigos aquí ya tengo la mezcla en seco y ahora voy a agregar agua a todo y ya tengo la mezcla en seco y ahora voy a agregar agua a todo y así es bueno ya tengo la mezcla en seco y ahora voy a agregar la mezcla en seco y ahora voy a agregar agua a todo bien, bien batidita, yo no la quiero en esta ocasión tan aguada y pues creo que ahí está bien vale, esta es la mezcla base y entonces la idea es hacer una, pues una combinación de colores, una mezcla de colores, entonces yo quiero poner primero una parte de blanco en la parte de abajo entonces pues bueno amigos, vamos aquí con la primera parte así amigos, así hacemos peso para que el bote interior se mantenga en el fondo entonces pues ahí está, lo que voy a hacer ahorita amigos vamos a ponerse por ahí y voy a hacer un poquito de otro color en este bote entonces vamos a vaciar un poco de blanco blanco y aquí lo que quiero es un color verde pero yo no tengo en este momento entonces la verdad que no me voy a estresar por eso voy a ocupar lo que tengo y voy a hacer la mezcla con amarillo y azul creo que esto es lo que me va a dar el verde y voy a batir con una cucharita quiero así como un verde como un verde militar así no sé un verdecito así y no sé el nombre pues bueno amigos vamos a empezar a vaciar el otro color un verdecito así y no sé recuerden que aquí no podemos golpear mucho porque pues es vidrio y lo romperíamos entonces solamente unos golpecitos y estoy tratando de asentar así y estoy tratando de asentar así bien el concreto pero eso es todo no le voy a pegar mucho pues no quiero que se me rompa pues bueno amigos entonces vamos con el otro color y ahora va a ser el amarillo este si es más fácil porque pues solamente va a ser amarillo listo amigos ahí tenemos el amarillito vamos a aplicarlo de la misma manera vamos a aplicarlo vamos a aplicarlo está increíble está muy muy bonita entonces pues bueno vamos a pasar a esta belleza para acá voy a poner un poquito de diurex en la punta en la punta de la manguerita solamente para que no se le mete el concreto vamos a aplicarlo vamos a ver ¡Suscríbete! Bueno amigos, entonces ahora voy a ocupar el pigmento rojo, este realmente lo quiero como más bien rosita, entonces voy a aplicar muy poquito. Sale, y ahora sí vamos a empezar a vaciar el color rosa, ¡Wow! ¡Qué lindo! Y ahora vamos por el otro tono amigos, que este va a ser un tono gris, gris bien bajito, bien bien bajito. Sale, entonces lo que vamos a ocupar es un poquitito de negro. Sale, entonces ahora sí. Ok. 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 Pues bueno amigos, así es como quedan mis piezas terminadas. La verdad que quedé fascinado con este acabado amigos, creo que van a quedar bien bien bonitas, ya estoy bien ansioso por que sequen. Entonces pues bueno, voy a dejarlas uno o dos días secando. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado hasta aquí el video. Vamos a dejarlas secar, yo me voy a descansar porque pues ya me agarró aquí la noche. Pero pues bueno, aquí voy a dejar estas macetitas bien lindas. Bueno amigos, pues ahora sí voy a empezar a desmoldar estas piezas, pues lo que voy a hacer aquí es básicamente romper el cristal de las peceras para pues liberar esta pieza, ¿verdad? Entonces amigos, hay que hacer esto con mucha precaución, si es que ustedes lo van a hacer así, ocupen seguridad, principalmente lo que son sus lentes y ocupen unos guantes, ya que esto lo vamos a romper con martillo y pues el vidrio puede brincar, ¿no? Nos puede botar. Entonces traten de ocupar toda la seguridad necesaria y háganlo con mucha precaución amigos. Entonces bueno, vamos a empezar. Yo aquí tengo dos martillos, tengo uno grande y uno pequeño. Entonces voy a ver cuál es el que me funciona bien, cuál me funciona mejor, ¿sale? Entonces pues bueno. También no quiero pegarle bastante fuerte a la pieza, obviamente para que no, para dañarla lo menos posible, ¿verdad? Como podemos ver sale bastante fácil, solo que pues sí hay que tener mucho cuidado amigos al hacer esto. Listo amigos, lo logramos. Entonces pues aquí lo complicado es la parte de abajo, no sé si no le puse bastante aceite, tal vez le tuve que haber puesto más aceite abajo para que no se pegara tanto, pero pues quedó. Vean cómo quedó esta pieza. También es bien importante amigos que dejemos secar muy bien estas piezas para que cuando estemos golpeando con el martillo para romper el vidrio no vayamos a dañar la pieza. Esta ya está bien dura, la dejé secar tres días, entonces la verdad que ya está bien bien dura, está bien seca, entonces no tuve problemas con eso. Sale, sacamos el vasito y vean cómo queda amigos. Vean cómo quedó bien bonita. Lisita, bien bien lisita, aquí abajo se dañó un poquito nada más porque se pegó demasiado el vidrio, pero en general la pieza está muy muy linda. Entonces bueno, tenemos aquí la primera, vamos a seguir con la otra, sale. Vean, la parte de arriba es súper sencillo porque el vidrio es muy delgadito el vidrio. Vean, vamos a seguir con la otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo amigos, ya quedó No es tan difícil pero como les digo hay que tener bastante cuidado porque es muy peligroso ¿verdad? Usen sus aditamentos de seguridad y si se sienten seguros háganlo y si no, mejor no amigos, sale entonces pues bueno vamos a sacar este vasito y vean que clase de pieza nos queda entonces la verdad que quedaron bien bonitas pues bueno amigos vamos a recoger todos estos vidrios estos no los echen a la basura si los quieren tirar pónganlos en alguna cajita envuélvanlos bien en periódico, en algo para que no se vayan así nada más a la basura es muy peligroso para la gente que recolecta la basura y pues hay que ayudarlos en eso amigos yo la verdad que no los voy a tirar yo los voy a guardar para meterlos voy a hacer una maceta de cemento gris y los voy a meter ahí que se queden ahí verdad esto me va a ayudar a hacer volumen en la maceta a ocupar menos cemento y de esta manera me deshago de estos residuos de vidrio entonces pues bueno no tengo mayor problema con eso pues bueno amigos así es como quedan estas piezas la verdad que quedaron bien bien bonitas me gustaron bastante recuerden que yo le metí esa manguerita ahí para poder dejar el orificio del drenaje y se me hiciera más fácil perforar esta es otra manera de hacer el drenaje entonces bueno vamos a estar haciendo esto y vamos a ver ya como quedan estas piezas y eso es que se le repete y eso es a ver voy a hacer el orificio así bien fácil entonces bueno, esta ya nada más vamos a enjuagarla vean que bonito queda el orificio, la verdad que hacerlo de esta manera es muy bueno porque no dañamos tanto el concreto al final con la broca de concreto y cuando hacemos una o dos piezas es muy bueno hacerlo así amigos, yo la verdad que cuando hago una producción más grande pues no quiero perder tanto el tiempo en estar metiendo todas esas mangueritas y así para el orificio entonces yo por eso decido hacerles el orificio siempre al final con un taladro como lo han visto en mis otros videos pero en esta ocasión como solo fueron dos piezas, pues aproveché para mostrarles este método entonces bueno, aquí ya tenemos la primera y lo mismo con esta pues bueno amigos, así es como quedan estas macetas, quedaron bien bonitas la verdad que estoy súper encantado con el resultado yo creí que me iba a costar más trabajo despegar el vidrio del concreto pero no fue así amigos, la verdad que fue muy sencillo lo hice con mucho cuidado y paciencia para no dañar esta pieza la única parte que se me complicó un poco fue el fondo ya que viene un poco más grueso el vidrio, creo que eso hizo que se pegara más también pienso que tuve que haberle puesto más aceite al fondo para facilitar más pero pues bueno, nada grave amigos, la verdad que estas piezas quedaron bien bonitas con una excelente calidad, están súper súper lindas ahorita todavía se ven así un poquito blancas como opacas ya que aún están pues húmedas, todavía no están totalmente secas pero a medida que vayan secando los colores van a ir intensificando un poco más se van a ir definiendo y la verdad que se van a ver aún más lindas como les dije al principio amigos, la única desventaja de ocupar moldes de vidrio es que obviamente no podemos volver a utilizarlos pero pues para hacerlos como única ocasión, la verdad creo que está muy bien quedan muy bien, es una muy buena opción, es económico y quedan bien bonitos amigos entonces si ustedes lo van a hacer así, yo les pido por favor que ocupen todos los aditamentos de seguridad, que se protejan amigos, que usen lentes, pónganse guantes, haganlo en un lugar pues así afuera para que no tengan ningún problema de que los vidrios boten en los muebles dentro de la casa o cosas así, de preferencia que no haya ningún niño cerca para que no haya ningún accidente con los vidrios y pues bueno, haciéndolo así amigos, van a tener una pieza de muy buena calidad y van a estar bien seguros, por favor protejanse y cuídense mucho pues bueno amigos, espero que les haya gustado bastante este vídeo si así fue, no olviden regalarme un like recuerden que se pueden suscribir a mi canal si no lo han hecho no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les esté avisando cada que subo un nuevo vídeo y así no te pierdas de ninguno de mis futuros proyectos de esta manera estarás apoyándome bastante para poder seguir creando contenido como este para ti amigos estoy súper contento porque estamos a punto de llegar a la meta de los 100 mil suscriptores estamos a nada de lograrlo y estoy súper agradecido con todos ustedes que han sido parte de esto si tú me estás viendo y no te has suscrito a mi canal y te gusta mi contenido no dudes en hacerlo y ser parte de este proyecto yo voy a estar bien agradecido con todos ustedes amigos estoy súper contento espero pronto lograrlo y pues bueno los dejo aquí con estas macetas espero que les hayan encantado como a mí y los veo aquí para un nuevo vídeo hasta la próxima chau chau